Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Uh! ¿Qué me está pasando en la boca? Estas patatas, snacks, chips que vamos a comentar hoy son unos snacks pues que van un poquito más de healthy, de saludables. Ahora veremos los ingredientes, ¿vale? Porque quizá tampoco son la gran cosa, ¿no? Lo que me llama la atención es la forma que tienen hexagonal, ¿no? Este sí que va un poquito más de healthy, ¿vale? Son chips de maíz con chía. La verdad que los diseños de la bolsa me gustan bastante, son bastante interesantes. Al final son productos que tienen que resaltar por algún lado porque nutricionalmente no van a ser la gran cosa. Entonces visualmente tienen que llamar la atención, ¿no? Para que digas, ostras, ¿esto qué narices será? ¿Esto será bueno o será malo? Son bonitos a nivel de diseño y son llamativos, ¿no? Estos adult snacks. Estos son los de maíz y espinaca, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco la portada. Analizamos, aunque son los claims, las mencioné muy parecidas. Tres claims muy grandes, muy bien resaltados, quizá aquí en el del centro se ve más. Sin conservantes ni colorantes, ¿vale? El típico claim un poco quimiofóbico, ¿vale? Hemos hablado ya mucho de la quimiofobia en este santo canal, tanto en Twitch como en el podcast, en todos sitios. Ya sabéis, esa tendencia que tenemos a despreciar, a temer, a infravalorar las cuestiones, los componentes, porque suenan a químico, como si fuera lo químico lo peor del mundo. Aquí en este caso estamos hablando de productos que van a seguir siendo de mala calidad nutricional, tengan o no aditivos, ¿vale? Hay aditivos que son más útiles, podríamos decir, otros menos. En el caso de los colorantes, probablemente sean uno de los tipos de aditivos más prescindibles, porque su única función es visual, es aportar color y no nos protege frente a intoxicaciones. Pero los conservantes, a pesar de la mala fama que tienen, son uno de los más útiles, porque no en estos productos, pero en embutidos, por ejemplo, productos cárnicos, alimentos de verdad, ¿no? Como estos, donde pueden crecer microorganismos y que algunas veces están de forma natural, previenen su proliferación, entonces nos previenen, nos protegen de intoxicaciones alimentarias. Y lo más importante es que los aditivos, a pesar de la mala fama que tienen, están añadidos en dosis controladas, perfectamente milimetradas, y no suponen por lo general un peligro ni un problema para la salud, ¿vale? A nivel Unión Europea están muy controlados. ¿El tema cuál es? Que los aditivos no se añaden a manzanas, a peras, a plátanos, sino que se añaden a productos de mala calidad para muchas veces maquillar y todo eso. Luego tenemos el claim de 100% aceite de girasol alto oleico, suele ir bastante atribuido a, oye, un snack, una patata a la que le queremos subir un poquito la calidad, pero tampoco le queremos meter aceite de oliva, porque, por un lado, primero por el precio, ¿vale? Porque suele ser un aceite mucho más caro, la segunda razón es que cambia mucho el sabor. Entonces, ¿qué se opta? Pues por no poner que es aceite de girasol, que también tiene mala fama, es un aceite refinado, dentro de que tampoco es el mal personificado, pues no es el mejor aceite, teniendo en cuenta que tenemos el de oliva aquí en España. Se usa una variante que es aceite de girasol alto oleico. Alto oleico, ¿qué quiere decir? Que tiene mayor porcentaje de ácido graso de tipo oleico, que son grasas monoinsaturadas, y las que se asocian mayoritariamente a sus beneficios saludables que tienen el aceite de oliva. Entonces, es como un aceite de girasol que no llega a ser de oliva, pero es mejor que el de girasol tradicional o normal, ¿vale? Es un claim que a mí no me molesta especialmente, el que me molesta más es el de sin conservantes y colorantes, porque es el rollo de siempre. Y luego, bueno, tenemos el tercer claim, que es el sin gluten. En este caso, el sin gluten también suele ser muy polémico. Luego, podríamos pensar, chips de maíz y espinaca, ¿vale? Para el que sepa un poquito dirá, pues, lógicamente no hace falta que esto lleve gluten, porque el maíz es un cereal que no tiene gluten de forma natural. Y podríamos pensar que es un claim que no tiene mucho sentido, porque el que es sin gluten se pone a muchas cosas y tal. Pero, si te trasladas al lado de la persona que es celíaca o que tiene problemas de sensibilidad con el gluten, etc, 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 pues quizá, a simple vista, te puede venir bien tener aquí un sin gluten, sobre todo ante estos productos que son muy diferentes, si no es un producto típico y puede llegar a pensar, oye, a lo mejor tiene algún componente que sí que lleva gluten, aunque esté en la base de maíz, ¿no? Entonces, bueno, a mí este sin gluten cada vez me molesta menos, porque en casi todos estos productos tiene un poquito de sentido. Me da especialmente la atención, yo creo que el toque allá a nivel organoléctico de sabor que va a tener este diferenciador va a ser el de maíz y cebolla con el balsámico de Módena, que tengo mucha curiosidad por ver el porcentaje que tienen, porque creo que va a ser irrisorio, aunque aún así, con un porcentaje pequeñito, esto ya va a subir bastante el... se va a notar en cuanto a sabor, ¿no? Este tiene sal marina y el otro es pimienta rosa. Una parte interesante es el tema de este adult snack, es decir, que son como snacks, creo que se nota, que están enfocados no a niños, sino a un público más mayor. El último apunte sería que, por legislación, según la legislación europea, todos los ingredientes que aquí aparezcan explicitados en texto, el maíz, la cebolla, el balsámico de Módena, también los que están representados gráficamente, que en este caso es cebolla, ya lo tenemos aquí, y esto sería el maíz, ¿no? Todos esos ingredientes deben estar, ahora cuando vayamos a la parte posterior, con el porcentaje de los ingredientes, porque se están resaltando delante, ¿vale? Vamos a ver si se cumple, ¿vale? Tenemos los chips de maíz y cebolla con balsámico de Módena, que te harán disfrutar del placer de un aperitivo nuevo y un exclusivo delicado sabor, ¿vale? Todo esto sigue siendo información un poco de relleno, no son cosas que legalmente sean obligatorias. Lo que sí es obligatorio legalmente es esto que está aquí en negrita, que es la denominación de venta del producto, que seguro que ya os lo sabéis genial, que es lo que pone aperitivo de maíz frito con cebolla y sabor a vinagre balsámico. Esto es para que seamos realmente qué es el producto, ¿vale? Porque esto de chips, de maíz, de cebolla, pues puede ser un poquito ambiguo, aunque en este caso yo creo que valdría, porque hoy en día todo el mundo entiende lo que es esto. Y aquí empezamos ya con la manteca. Primer ingrediente, porque esto va luego en inglés, ¿no? Maíz al 65%, o sea, ojito que esto es un típico snack de maíz, y como decíamos antes, muy bien puesto, es el 65%, que es el porcentaje de maíz que lleva, ¿no? Luego tenemos el aceite de girasol alto oleico, 23,7. Luego lleva cebolla deshidratada, que también debería llevar el porcentaje 3%, muy bien. Y ojo porque el vinagre es aroma, no lleva el chorrito del balsámico, lleva aroma. Qué bueno, que le dará el toque, porque seguramente tecnológicamente solo buscan un puntito, si no, ya sabéis que esto estaría muy potente, ¿vale? En cualquier caso lleva un 0,02, nada y menos. Y cebolla, que aquí sí que está mal. Esta cebolla también debería llegar el porcentaje, aunque espérate un segundo. Espérate, no, no, me acabo de colar tremebundamente, porque la cebolla está aquí. Lo que quiere decir esto es que lleva aroma de vinagre balsámico de Módena y aroma de cebolla. Lo que me parece muy raro es que lleve cebolla y luego lleve aroma a cebolla, ¿verdad? Vosotros entendéis eso, ¿verdad? Que esto es aroma de vinagre de altal y luego cebolla. Vale, entonces no incumple nada, está todo correcto. Que nadie me denuncie, ¿vale? Que esta empresa no me denuncie. Está todo maravillosamente bien. Luego haremos el peredicto final, pero dentro de la composición de lo que podemos encontrar en el mercado, la verdad que están bastante bien. Y si bajamos pues un poquito a la parte nutricional, vemos que efectivamente es una burrada de kilocalorías porque viene casi todo del aceite. No quiero decir que esto sea un producto sano porque no lo es, pero dentro del contexto de esta variedad, pues parece que tiene buena pinta. Es una gama que se nota que va buscando eso, ¿no? Más del 25%, más de un cuarto de grasa pura. Luego tenemos la saturada, que es poquita porque casi todo es insaturada. Y estos son los hidratos, que obviamente es la mayoría, porque el maíz, casi todo es del maíz, ¿no? Luego azúcares lleva poquitos, fibra lleva seis, no lleva ningún ingrediente especialmente alto en fibra. Y de sal, curiosamente, a pesar de no llevar nada añadido, lleva uno con dos. Entendemos, según lo que pone aquí, que tiene que ser la sal propia, el sodio propio de estos ingredientes, pero la verdad que me parece un poco alto, ¿no creéis? Un poquito alto para no llevar sal añadida. Luego aquí tenemos los típicos estos claims. Luego aquí, mira, tiene un suelo vegano, que no había visto. Lo pone en la parte trasera. Tampoco es que especialmente parezca que les interese, ¿no? Porque si no lo hubieran puesto por aquí. No han querido resaltar el vegano porque creo que es obvio, ¿no? Que es vegano. ¿Qué pasa, Toby? ¿Quiere salir en cámara un poco, hijo? ¿Quiere un poco de mimo este perrito? Mira, hay gente ahí, hijo. Hay gente. People here. To the other side. Mírate que te da la gente. Mira. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Te quieres quedar aquí conmigo? Así. Es que ahora cuando pruebes los productos no querrás meter... A la... Cierra, que en boca cerrada no entran mosca. Ahora no querrás robarme las patatas fritas, ¿verdad? Esta es su pose. Este está así. Vamos a ver las otras por aquello de ver si hay algo diferente, aunque ya os digo que son prácticamente iguales. En este caso, pues mira, las de chía tienen maíz 70%. Nos sube del, recordemos, 65 de antes un 5% más. Aceite de girasol altólico 24. Creo que es prácticamente el mismo de antes. Semillas de chía lleva 3% y sal marina. O sea, lleva 1, 2, 3, 4 ingredientes. Porque solo tenga 4 ingredientes, esto no es saludable. Sigue siendo un producto ultraprocesado, porque está mega ultraprocesado. De hecho, veis la forma que tiene. No es un tomate que hayamos cogido del árbol. De nuevo tenemos 515 kilocalorías, una burrada. La grasa es el 24, que obviamente ya sabemos que viene del aceite, casi 100%. Porque siempre el resto de ingredientes... Siempre hablamos de ingredientes, por ejemplo, el maíz. Ya sabemos que es un cereal riquísimo en hidratos. Sí, pero también tiene una pequeña cantidad de proteína y luego pequeña cantidad de grasa muy residual. Todos los alimentos, al final, aunque los clasifiquemos en un grupo de macronutriente predominante, tienen de los 3 un poquito. Las únicas excepciones serían el aceite, porque el aceite de grasa pura es 0% azúcares y 0% proteína. Y el azúcar de mesa, el azúcar la sacarosa, que solo es azúcar. Y no tiene proteína ni tiene grasa, que se me ha ido la pinza. Pero el resto de alimentos siempre son combos de los 3 en diferentes proporciones, aunque sean muy pequeñitos. Y bueno, básicamente es eso. Tampoco hay mucho más que rascar. Tenemos aquí lo mismo. Vamos a entrar en la tercera. Aperitivo de maíz frito con espinacas y pimienta rosa. Maíz, 64%. Baja un poquito la cosa. Aceite de girasol altólico, 25%. Muy similar. Espinaca deshidratada, 2%. Cantidad pequeñita, pero el ajuste es suficiente para darle ahí ese toque, ese algo de salud y también el color verdecillo. Y luego lleva aroma de pimienta, ¿vale? Dentro de ese aroma, sal marina, pimienta rosa negra y blanca molida, es el 0,4. Azúcar, ojo aquí, y aroma. Azúcar en una cantidad irrisoria que será para darle, imagino que un combo de sabor interesante a la pimienta y tal. 540 kilos cal, hidratos a tope, grasa 28. Ya que hemos hecho esto, solo nos queda una cosa. Probar los alimentos. Ya veréis en cuanto abra la bolsa cómo se aproxima el señor Tobias. Anda, tú vas a llevarme la contra. Se queda quieto. Qué bien huele. Huele muy bien esto, ¿eh? Os enseño. ¿Veis? Son bonitas. Ahí ya no son tan hexagonales, ¿eh? Ahí ya la forma, el de la foto salió muy bien, pero estas un poco reguleas. Se ve por ahí arriba un poco de sal, sí, ¿eh? Estas son las que llevan sal marina, recordemos. Así que es normal que se vea la sal. Vamos a proceder a hacer la correspondiente cata. Son bastante finas. Vamos para allá. Estas son chips de maíz con semillas de chía y sal marina. Vamos a ver. Bastante buena. Me sorprende. La semilla de chía se nota mucho. Está muy buena. Y el toque de sal marina se nota un puntito justo. No es excesivo. Me la esperaba más sosal, la verdad. Me ha gustado. A nivel composición y tal, está muy buena. Vamos a por la siguiente. Chips de maíz y espinaca. Uy, qué rico huele esto. El olor, los aromas de estas palteras están muy logrados, ¿eh? Mira qué bien se ven. Tienen buena pinta, ¿no? El color, yo creo que se nota claramente. La espinaca. Vamos a por esta. Recordemos, chips de maíz y espinaca con pimienta rosa. A ver, lo de la pimienta rosa. ¿Qué me está pasando en la boca? Esta gente sabe lo que hace. Están muy saladas. Pero no llevan sal, ¿no? Ah, no, sí llevan sal marina. Esto en el aroma que hemos dicho antes de pimienta lleva un poquito de sal marina. Se nota, ¿eh? Yo creo que de si esto me ha gustado, el último tiene que estar espectacular. De momento, dentro de que están los dos buenísimos, este me gusta un poquito más que este. Pero por pura ya de estar en un 9 rozando el 10, te lo digo en serio, ¿eh? Vamos a ver este. Chips de maíz y cebolla con balsámico de módena. Esto va a tener que... Es que va a estar bueno. ¡Guau! Así debe oler el cielo. ¡Qué fantasía! ¡Qué locura! Y visualmente son las menos atractivas, ¿eh? Os las voy a enseñar. ¿Veis que tampoco son visualmente nada del otro mundo? ¿Vale? ¿Veis que son finitas? Así un poco onduladas. Ah, por ello. A ver qué tal. Están buenas, ¿eh? Pero me gustan más las de espinaca. Eso después de la primera no saben tanto. Se nota que esta no lleva sal, ¿eh? Y las otras dos sí que llevan. Por eso no están tan apetitosas. Aún así, no estoy diciendo que están malas, están buenísimas, ¿eh? Creo que son las que menos me han gustado de las tres. Decir que influye mucho que hayas comido antes y que después y es por la sal, ¿eh? Entonces, bueno, simplemente recalcar que estaban las tres buenísimas. Me han sorprendido mucho. Mi favorita, porque creo que ya más mandanga y más cosas saborizantes son estas. Las de maíz y espinaca, sorprendentemente, porque me sabe que van a ser las más osas. Después, las de maíz y chía me han sorprendido bastante. El toque de chía me ha molado y eso que tampoco es que sea yo muy fan. Y a la tercera, esta, que aún así están tremendas, ¿eh? Pero las otras dos ahí me han conquistado el paladar y el corazón. Creo que le falta un poquito más de sustancia a esta. Ahora, dicho esto, veredicto, más allá del tema ese, nutricionalmente, vamos a hablar de un poco de lo que nos interesa. ¿Son estos productos recomendables para la salud? ¿Deberíamos consumirlos? A ver, pues no. Realmente son unas patadas fritas, unos chips, unos snacks, que el consumo, el contexto del consumo debe ser lo menos frecuente posible. Si vamos a consumir esto pensando que son productos saludables, es un error. Aunque tengan un perfil más saludable, de hecho, había uno que tiene solo cuatro ingredientes, vemos que en este caso la regla esa de menos de cinco ingredientes no es ultraprotesado, no funciona, porque aún así tiene un contenido calórico brutal. Son muy palatables. Ya me habéis visto que yo me como una enseguida, otra para adentro, otra para adentro. Y es muy complicado aguantar y contenerse, ¿no? Son productos que están hechos para el deseo, para la lujuria y para el placer. Tienen muchas calorías, mucho aceite, mucha grasa y básicamente que no deben ser una prioridad en nuestra dieta, deben ser de consumo ocasional. Ahora, para probarlos, como curiosidad, a mi punto de vista, esto está de lujo. De hecho, están muy buenas para sorprender un día con algo diferente, a un amigo, a la familia, lo que sea. Luego tienes que ver si el precio te compensa o prefieres comprarte unas patatas más de andar por casa para comértelas una vez de vez en cuando. Eso ya cada uno. Pero bueno, dejar claro que no son productos saludables, que aunque hayamos visto los ingredientes y realmente tienen un perfil mejor que la media de este tipo de productos, siguen sin ser recomendables. Eso es lo más importante, que sepáis que desde aquí no estamos fomentando ni mucho menos el consumo de estos productos, solo los enseñamos como curiosidad gastronómica.